¿Por qué sacan Alcantos, güey? Que nadie quiere, güey. Porque es la base, güey. Como todos los personajes. La última vez la van a hacer como Skinny ya del Canto Salvaje, güey. Pero literal se están mamando. Pero pasamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y Dianti, quieres que te de lancer, güey? Y te lo tire después, o...? Si quieres, como veas. Pero ese güey puse a un petiza, güey. Ay... Dianza el petiza a un petiza y dispara. Y chica la gente. Va a caer, va a caer, va a caer. No, madre, me cae a mí una stone, güey. La que tira ahí, ¿no? Va a caer, carita, bajó. Ah, maestría, maestría, maestría. Sí, paro, morí, ya me morí, ya me morí. Me dio el c... de ver, güey. O sea me callo, mira Ahí ando en B Siguen 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 Te pegué, te pegué 3 Si man, vamos a necesitar tiempo wey Estamos bien, jueguen por hit Jueguen por 0 Ah no, ahí está en su kill Estoy en B Hay un mid, hay un mid cupula Estoy escondido aquí wey, creo que no sabe que estoy aquí Estoy en un poder Mira que está ahí wey, estoy en cuidado Ando aquí en que vaya, donde aquí en que vaya Tengo dos en B, uno jugos Y uno cupula Creo que quieren pusharme a mi, tengo dos en frente Si, 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 si Se muere, se muere Se muere, se muere Van a querer romper B Ya tenemos hams En frente mio, pushalo, pushalo Wey, pueden pushar afuera Estamos campeando, estamos campeando Riddens y yo Hay uno afuera Voy para allá, Riddens te quedas solo, voy para mi No, 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 no Dejame que está detrás suyo Son dos Homies, ¿qué tal te vas recuperar B wey? Entra en B, entra en B Me tiraron ¿Puedo? Voy a parar crack Tengo crack Te lo hago grex, te lo hago grex Estoy con tiguelo Voy a ir, voy a ir Vamos, vamos, vamos Guarda derecha Van un push ahí homies, hayan los fuentes Vean el de fuentes, one shot el de fuentes Aquí el rojo el de fuentes Avancen, avancen Fuentes, 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 fuentes rojo Fuentes rojo, fuentes rojo Vean fuentes, one shot el de fuentes One shot el de nache homies, one shot el de nache La pegué, la pegué Segundo en homies Segundo en homies Cartel Estoy corriendo, tengo ideas en homies Me van a pushar Rompan bait No mami, yo te estaba diciendo tiene Stomp, ya estoy fuente No, 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 no No, 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 no Hay uno aquí Allá cae Lo creo que lo estoy viendo, crack Desde Krac He le ранido He le detonado I Turkish No he leury Play Low Domination Ahí Ahí en el inicial crack Tirame el stun, que caiga de su lado Nada de mi Qué sé, ¿no? Yo dijo Ahora qué pedo Me cayó una Igual perdiste el guambi, mamon Guay me perde mano Sele Vale, ¿Dónde hay? De arriba De arriba Abajo Izquierda Es el perro Abajo, izquierda, ¡eh, eh! ¿Qué vas es tú? ¡Las así? Si te bajas, no te . ¿Qué pasó? Escuchen, voy a agarrar yo las stuns Voy a agarrar yo las stuns No se, o bueno metanse wey pero yo le voy a caer despues al river wey, osea con las stuns Me lo voy a llevar yo wey Yo se que pueden hacer eso pero, yo es que el de el baja, osea baja el mio, necesito bajar Voy a llegar en chica con este wey, lo va a perder Yo estoy one bin literalmente con el de este wey de mid Yo ya bajo el mio Me dejando todo el ramal, no, me dejando todo el ramal No, ya no, ya no No, ya no, perdí, perdí mid, perdí mid One shot, one shot, one shot, one shot, one shot Vas a cae el mago, va a caer, va a caer el mago Un shot, frente mio No, hice una reda wey no lo vi wey, me cubre estos monos, no wey Tienes dos redes Con el teatro, con el teatro Después, después, después Y de ti me rodea su güera No, 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 no Va a caer Gaby, va a caer Gaby, te lo juro, va a caer Gaby, va a caer Gaby Voy a juegos, voy a moverse Vamos a marear, esta de chemeerda Va a caer, te lo juro, va a caer 70, hay nadie A ver... 7, 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 Crack tiene otra en B Mate otro mas, pero morí, tengo dos mas en su home Uno en jugos y uno en su home Vente aquí que apierto, buscar un backup Voy a jugos, voy a jugos Ok, niño Yo tengo un stone, yo tengo el poke aquí, tengo un stone, todo crack Hay unos jugos de ellos Lo estoy dando, lo estoy jugando Va a pushar B3 No hay pedo Va a pushar home No, no, estoy bien, no te preocupes Concéntrese ahí, que no corten No hay pedo, se puede salir No hay pedo, se puede salir Va a caer Abre este Nos va a pushar Genaro, Genaro, Genaro Hay 4 atropellos en combo No tiene la red 3 atropellos en 3 Gari, Gari, de la red Ca dio, ca dio, ca dio Va a caer el de Hunter, el de Hunter, el de Hunter, está hecho mierda Ya morí Va a matar el de B Va a caer, va a caer Me reviso uno Se salto, se salto, se salto Ve, 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 ve Tengo un válvulo, 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 válvulo Tiene que caer el de Petr, válvulo, válvulo, válvulo Se está peando, se está peando la verde Guay 50, 50 rubber ¿Vale brinquear, crack? No, me mareí Buena gente Vente, 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 vente Es tiempo Vuelva, queda una frase Vuelva, te lleva más en su fondo Vuelva Nada, una, una, una Una, una, una Una, una No, aguanten ¡Macho, macho! ¡Mátela, maten ustedes! ¿Puedes hacer, man? No ¿Qué pedo? ¿Ustedes hacen eso o qué, güey? 4v3 ¡Vacate, vacate! ¡De fuentes, de fuentes! ¡Rede, rede! ¡Rede! 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 ¡Mate! 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 ¡Raver, 1, shot! ¡Mate! 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 ¿Qué pedo que Lenti ya dijo? Ya morí, ya morí! ¡Mate! ¡Que le cae un estuvo! De ahí te precipitaste Si te hubieras quedado con el cuerpo, hubieras hecho Te hubieras aguantado aun más Siento ya Ese estuvo chido, güey? Ya cállate, crack Estuvo chido, güey? Ese es tu un de la, ese es tu un de la, te lo juro wey, ese es tu un maravilla wey Así, maravilla wey ¿Cuánto no eres tú? ¿Cuánto no eres tú? Cayó del cielo esa madre wey, estoy bien cagado El de la... Igual me dices si puchas aquí y se les doy todo wey Va, va, va Me late, me late Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Ok, ayúdale Le pegué, le pegué Va, va, va Marca, 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 chum*** Chum*** El último mantiene 59, 59 Buena cabrón Bien, bien, bien Tienes otro home, peléselo a la verga wey Me ha matado, tiene dos, tiene dos más eso si eh Ya morí Hay dos homes, hay dos homes Hay dos en tu piel, hay dos en tu piel Ahí fue Hay una en cúpula, hay una en cúpula Hay una en cúpula, hay una en cúpula Creo que no está en mi torrente No me ha matado, no me ha matado Voy a fin, tío, lo voy a fin, tío ¿Esta en el cúpula? No me ha matado, voy a fin, tío Le pegué más, tío Ahorita avanzamos, ahorita avanzamos, wey Vamos a morí Va, a caer, va a caer, pero no te retoques, lo que te lo quito, lo que te lo quito Puchado Tau una meet, una meet Papi, ayúdame Wey, no, se tragó la bala Se mares, se mares si Se mares, se mares, se mares Vamos a perfil, vamos a perfil, vamos a perfil 8 m***a Es rojo Voy a ganar, voy a ganar 2-1, 2-1 Se puede, se puede, se puede Ya no leo, el sustento ¿Se pegué? ¿Se pegué? No puedo, bravo Voy a fuego, 2-2 Morí, 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 morí Un para B, un para B Se va a dar Son 3, Sly, son 3 Vamos a ver, vamos a ver Se acueró, se acueró, se acueró, se acueró Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Váquero, 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 váquero ¡Vaú, la vida mío! ¡Ayúdenlo, Ryggen, ayúdenlo, Ryggen, ayúdenlo, Ryggen, X mais! ¡Revent, váquero! Let's gooooooo, Ryggen ¡Qué rico, Ryggen! ¡Qué rico, Ryggen! ¡¡Losotros ya cayó, Ryggen! ¡Páll Saiyan de tu home! ¡Hay 3, hay 3 muertos de ellos! ¡Pállate en tu home! Yo no salí, yo creo que sí iban a salir, wey Aparece, vale, vale Ah, va a pita a 3 muertos de ellos, wey ¿No han salido, wey? Ok, relax, es un trabajo para Demon, wey Ahorita vengo No tengo nadie No tengo nadie Buena wey Mami Jaja la verga como reboto wey Buena cabron Que se estan haciendo aquí en B tu Redens En B no hacen nada wey En B no hacen nada Es la primera que me mató porque era la cruz de genaro Lo iba a tirar a mi Yo creo que van a cambiar el choque wey Deben poner la distancia arriba wey Porque yo creo que van a cambiar el choque wey Estamos alindos ver debajo Wey callate ya un rato cabron Que ponemos? Yo digo que pinche choque wey Nos va a llevar wey Ya se puso Jajajajajaj Que lindo No mas Que les dije Cállate Voy con Voy con identity Ahí te estaba viendo mi celular wey Nada mas yo de la nada voltee wey Vale le va a dar todo el crudo Le va a dar todo el crudo Que narra Ok rocker Estoy 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 No puede ser No puede ser que me salte la gente wey El river se cagó horrible wey El river se cagó horrible wey El river se cagó horrible wey Me salte la gente y yo tenía lanzaro Me salte la gente y yo tenía lanzaro ¿Me sacó de pario o no estamos hablando? ¿Me sacó de pario? ¿No? ¿Tú? ¿No? 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 ¡Ey! ¡Hol! Me uno la parió, es como otro ¡Mentira, wey! ¿Tengo todo esto, wey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo hay aquí? ¡Deja movida esta madre! ¡Vamos respawn a otra vez! ¡A la vez! ¡De la última! ¡A la vez, wey! Yo también salía mal de hacer ¡No! Él es un chingo de vidas Él es un chingo de vidas Ya, cambiaron, ni pedo Está bien, nada más onda, ronda, wey Mmm... ¿Qué onda, wey? Entonces... ¿Igual fuimos iguales? Sí, pues... Pero esta vez no estuvo mal, simplemente... No, no fue lo que pasó No deben de pasarse como ellos lo hacen, wey Sí, es que... No se da el cross, wey No tengo a nadie de lado, wey No tengo a nadie de lado, wey No tengo a nadie de lado, wey He hecho mierda, voy a ir led Tengo uno enfrente mío, tengo dos, tengo dos Tengo uno enfrente mío, tengo dos Tengo dos Tengo dos No llegamos a los de... No llegó a los de... Sí, soy el differ que te diga Fildy No, 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 no No, no zoomar. No, no, no zoomar. Si alguien tiene que cubrir eso, wey No, pero... No, pero el me llegó por atrás, yo tenía dos Yo estaba en la presidencia No, 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 no Marka, 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 marka Fildy, marka, Fildy Voy a D, voy a D, voy a D Va a caer Fildy de su lado, wey No me voy a matar, wey Capuja, capuja, capuja Ya No Fildy Vamos, vamos, vamos Va a caer Finley Tengo unos heals Hay uno dentro de cúpula, hay uno dentro de cúpula Tengo cuidado con la recta Ahí tiene drop, este cabrón Va a caer ahí Va a caer ahí Va a un shot, va a un shot Ahí va Hace el drop Hace el drop Tienen que sacarlo Tienen que sacarlo Lo maté, lo maté Métese a la púpula Va a caer, va a caer Vamos por ahí ahora Matamos, ganamos esta rueda One shot, one shot en mi Va a caer también Adentro, hay una adentro Ven a esa marca Ven a esa marca Quedate en ahí Quedate en ahí Quedate en ahí No por favor, ya no quiero morir Ya no quiero morir En fuerza es mío Me va a quedar bien con una puta vida Son dos, son dos Quedate en home Yo estoy en home No, déjame en mi home Tengo una vida Va a salir drop en 20 Que hacemos drop en 20 Aguanten, me agarro la choque No, si tenemos que ir Quedate, quedate, quedate Quedate solo ahí slipper No, no slipper, déjame ahí Bueno, no, no, ahí quedate Quedate en jugo, tuve Quedate en jugo, tuve Ya pasó, ya pasó, ya pasó Me quiero pushar Hola, hola Un shot, un shot Un shot, un shot Un shot Un shot, un shot Un shot, double down Un shot, double down Slipper, va a caer, va a caer Si pueden no se mueren ahí, wey Estamos solo y gentil No sé que pedo, wey Pedale, 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 pedale Todo bien, todo bien, todo bien Buena, buena home slipper, buena cabrón Buena, buena, buena Salimos a home slipper, salimos Salimos a crack, lo matamos en la home Si, si Tengo dos B, tengo dos T Me ha matado, tenía que recargar Seguimos, seguimos, seguimos Juega por home Juega por home Juega por home Juega por home Estoy haciendo desmadres home Estoy corriendo por jugos, wey No dijeron que llegue? Si, si, pero corte por jugos, wey No tengo que cortar por jugos Ya no sale, me voy a quedar sin medias Verga, raro No, pero buena onda Pero A mi, es que yo, yo dije que tenía una vida, wey Yo me fui a jugos, wey Y Renza también estaba ahí, pero pensaba que... Wey, 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 wey Yo estaba rodeando a todos sus respawns, nada, me tenían que darme un segundito más Si, wey, pero, wey, eso da igual No lo hiciste, wey No, no me dio el tiempo, wey Wey, teníamos un down Aguanten, aguanten, wey Ahorita alguien me espalio en la inicial, wey Eran cuatro, eran tres adentro y uno atrás Quieren ponernos Escuchen, quieren ponerse un stun más Alguien de ustedes si quiere poner un stun más allá abajo Si, 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 pónselo a alguien más No, no, mejor si buildea Buildea la fuego, buildea la fuego mejor Porque ellos si van a tener fuego en la siguiente ronda No, 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 o sea, pon fuego a nosotros ¿Seguro? ¿Estás seguro que no quieres poner bajo un stun para la pelea? Uff, bueno Digo que el humo, wey, porque van a tener fuego igual Vamos, vamos, vamos Podemos poner fuego a guardia, wey ¿Sabes? Eso también hubiese sido una play Pero ya ni pedazo No obligan a ir No tengo tantas vidas, wey No tengo tantas vidas, wey No tengo tantas vidas No tengo tantas vidas, no tengo tantas subconscious No tengo tantas vidas No tengo tantas vidas Sí, no tengo tantas vidas Dos en fuera, dos en fuera Hay uno adentro, enchoche, enchoche Tengo que dar kill, wey, no tengo nada He caído uno de nuestros cubs, nuestros cubs, uno de nuestros cubs Uno de nuestros cubs, nuestro cubs Un enchoche, se muere Vaca, vaca, vaca El tamaño de deep No puede, no puede No puede, no puede No puede, no puede Tengo dos, estoy a morir Me ha matado el drop, wey, saca el drop El drop lo roto ahí Me ha salido una la ultima vez Wow Me ha dejado un hit Me ha dejado un break, dale Si, si, si Que ya perdí, que ya perdí Me morí creo Me morí yo Va para allá, va para allá contigo Tienen que salga, me voy a quedar sin vida, wey Salga Aguantala, aguantala, esperan aquí Tengo dos en frente mío No tenemos videos, wey Que digan, wey Tranquilo, no sale todavía No sale todavía, nada más aguantala Eres el spawn Tres, tres, tres Hay que ir a la verga, si señor, Garibas Hay que ir a pusharme ya Hay tres en E Cuatro, cuatro, son cuatro ahí Cuatro ahí Otro, otro Va a caer el Gary, Gary, Gary Va a caer, va a caer, le di a eh, le di a No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Hay que cambiar la pelea de ley, wey Hay que cambiar la pelea de ley, wey No sé cómo es desde su perspectiva desde la mía Es un caos completo, wey Una puta pelea ahí adentro, wey Mira, pon un boomer abajo, pon un boomer abajo Y jugamos dos y dos, wey Dos, dos y uno, wey La verga Abajo, 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 abajo Abajo, abajo, abajo Entonces, ¿cómo vas a caer, wey? Yo voy a drop Yo tengo que ir a drop igual O no, yo voy a... Vayan dos, uno y dos Dos, uno y dos Para ver cuánto dan ellos, wey El que vaya mid que... Que decida si va para... No, 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 no Tenemos dos, tenemos... Tengo a river nada más ahorita Bien, viene uno, viene uno, viene uno Le voy a picar, le voy a picar No, 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 no Mate a river, tengo otro Me mata, me mata el mid, me mata el mid Me mata el mid, me mata el mid Me mata el de fuego Me tiró un fuego, uno de mid o de H Hay uno flackeándote, crack Homies, tenemos un chingo Buena, buena, buena Otra atrás suya Bueno, hay uno mid, va a caer, va a caer No, dos segundos, crack Te lo rifas, te lo rifas, te lo rifas Te lo rifas, wey, te lo juro, wey Te rifas, wey, te lo juro, wey Demon habla, ¿on está? Ten Tengo uno, tengo uno fuerte, me Un pedo, un pedo Nene, parada, en el anillo Parada, en el anillo, parada, en el anillo, eh El drop va ahí, el drop va ahí El drop va ahí Y que refazes la pelea, wey Me hizo mierda, wey Puta madre No hubiérate aguantado, reinfraz, este es un boom de ventaja Va a caer, va a caer, va a caer, va a caer Va a caer, va a caer ¿Tenemos boomers? No, 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 no Un verga, wey Llamas una vida a cada quien, y eso Marca, marca es el drop Ellos no tienen boomers tampoco Es cuando ustedes pusieran allá a cúpula, yo pusho por mi, wey Pero me tienen que avisar Drop es griseles, drop es griseles No va a caer river, eh Va a caer, va a caer Maté genero, maté genero, maté genero Maté genero Esto te lo vamos a poder Tienen caer Maté genero F*** Pq A tu drop No, 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 ya no voy a salir porque no te lo veas Pero homies, ahí tenemos 3 otra vez en puto drop wey Wey, pensé que yo tenía tu B1 con Redens pero wey No, pero ahí wey, te lo juro, o sea yo maté a River wey Scratch mató a uno que nos flanqueó wey Pero a mí me mató el de la Incend wey O sea, un wey llegó para H y me mató el de la Incend wey Me flanqueó ¿Te trago mi tiro? Ok, pucho culero de mierda Bueno, 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 crack Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí Pitme, wey, wey Está rostando, wey Me está buscando a caer Pitme Es muerto, es muerto Voy a salir a la verga Segundo, ahí vee, voy para ahí Espera, está ahí en su home, en su home, en su home Sí, estoy de crack, yo estoy de crack Voy para ahí, voy para ahí, voy para ahí Voy para ahí, voy para ahí, estoy aquí en el Está el mayor a ese wey, está el mayor a Cryslide Estoy rompe uno Va a ir ahí Alto si quieres, alto ahí Alto si quieres, alto ahí Alto si quieres, alto si quieres Sí, él tiene que lluearme, él tiene que lluearme Me está puchando, me está puchando uno No tiene Boomer, no tiene Boomer No, ya me valió verga Tengo 2, tengo 2 Tengo 2, tengo 2 Tengo 2, tengo 2 Tengo que salir Está bien, está bien Solo es uno Es el último Buena, buena Buena, buena Buena, salí a la verga Para ahí Crack, salí Estoy por el lado de E Estoy por el lado de E1 Va a caer, va a caer Ya me escucharon Dale, estoy igual One shot Crack ese wey, one shot, 25, 25 Ya voy, ya voy Crack No, relájense wey, no, relájense La gente se quema mon Ya hubo llegado Wey, me llegaron por atrás No, es que quería que hiciera wey, lo tenían que gastar los pendejos No wey, pero Estamos bien descoordinados Te lo juro wey Pero ni pedo wey, podemos Podemos ganar esta wey, solo hay que ganarlo inicial Hay que poner más duales al puto boom de wey De league wey, si no va a estar muy risky No han bloqueado nada Hay que poner nuestra instant No, no se wey, si ya bloquearon Ya bloquearon, ya bloquearon Ahora que hay que bloquear drop Bloqueamos drop wey No, escuchen, escuchen Hay que poner nuestra instant wey Hay que poner nuestra instant wey Neta, tenemos que ponerla wey Porque esos wey tienen instant Oh fuck, no pues GG Hermanos, un gusto Bloqueamos el drop Bloquea el drop, si wey, a la chingada wey Homies con esa choque wey Tienen que lanzar una Tienen que lanzar una estrella wey Es una choque estrella wey, de maravilla wey Para que yo llegue ahi y choquese wey Y alguien tiene que llegar conmigo wey Para hacerle 2v1 porque se va a quedar encerrado wey Vaya el crack wey, yo le voy a dar la estrella wey Noo, agarre el Guadalupe, guadalupe Guadalupe, guadalupe Guadalupe, guadalupe, guadalupe Va a pasar Corre, 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 corre Ape, 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 ape Atrás de tu mit Atrás de tu mit Watch at me wey Rey, Rey, no mueres Tengo uno, tengo uno a la izquierda Tengo uno, Rey, 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 Rey No me tiraron, wey No, no vayas a pelear A detrás de, a detrás de No me va a arreglar Salte, salte, salte Crack habla Tengo 3 Tengo 3 No, si no Estoy contigo, Crack Otro Estoy flakeándolo Estoy flakeándolo Son 2 Tengo 2 Otro One shot One shot conmigo Cayo, 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 cayo Sigue, sigue Niño, hazte para atras por favor Voy a llegar contigo One shot, que no Cayo, cayo, cayo Vengo uno en H Va a caer papi, avánzale Son 2 Booms salen 56 segundos Hay uno en H, les puede dar cross Ya no salió Ya no salió Hay dos en su home, hay dos en su home, vienen que quieren jugar por mi creo wey, estoy corriendo, quieren jugar por mi Yo sigo las personas wey Hay dos con Dani Me hizo una recta wey, como de ley Dos conmigo wey Pinche colombiano imbécil wey Aguantela, 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 que carajo Dos con Dani, uno mid y dos en E Pájame otra vez Hay un mid dándome cross Déjame meterme, déjame a mi meterme, yo tengo una vida, déjame a mi meterme Aquí está, aquí está, en la cobertura Dale, dale, dale Aquí en la cover, aquí en la cover Hay uno mid, hay uno mid Hay para home, alguien tiene que ir a home Tenemos que entrar, tenemos que entrar Te voy a tirar el estello Ya, ya, ya Te voy a tirar el estello wey Hay uno mid Va a tirar, va a tirar, va a tirar, va a tirar, va a tirar Acá tiene bomber wey Nah, ya no Me dio el under, me dio el under Me dio el under, me dio el under Se la traga Güey, ¿por qué nos dejaste? Güey, alguien tenía que cubrir home, ¿qué quiere? Que cura home Si quería que cura home No, 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 no No, no ¡Ve el juego te lo juro wey! ¿A veces me estresa, wey? Pero ese, me pedán Me pedo ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? Yo puedo hostear Ah, Slipher, ¿tú también andas haciéndome? ¿Qué pedo? ¿Por qué no me dices? ¿Voyan andas haciendo? ¿No andas haciendo? ¿De qué hablas? Ah, no, ok Ah, no, entonces No, no, me había salido aquí, oye, qué raro Les voy a darle just a Adverse, vayan a darle a Amor Vete, gracias a todos los que estuvieron aquí Quiero un chingo Cámara, pues Dale, crack Bye luego, papi Ya está